A mi que me importa que diga la gente que yo estoy fallando Que yo estoy pecando, que a un amor ajeno quiero arrebatar Que yo soy un loco, que tu nada sientes Porque tienes dueño, que soy el culpable Que solo desdicha te puedo brindar Pero hay un secreto que tú y yo sabemos y que a nadie importa Es un cosquilleo que cuando nos vemos nos hace vibrar Mientras mi secreto, secreto de amor Que siga guardando, que me importa el mundo Que importa la gente, ni la sociedad Es precioso Corrente insospechado, yo te quiero devorar Si están criticando por algo tan singular Pa' que no sufra la gente, les voy a recomendar Si están criticando por algo tan singular Pa' que no sufra la gente, les voy a recomendar Óyelo bien Que se aguante el mundo Que se aguante, que se aguante, que se aguante Si es que amarte es un pecado, sigo pecando a tu lado Que se aguante el mundo, que se aguante, que se aguante, que se aguante Y el que vive criticando, un amor no le ha llegado Que se aguante el mundo, que se aguante, que se aguante, que se aguante El amor no es un secreto, con el tiempo va llegando Que se aguante el mundo, que se aguante, que se aguante, que se aguante A mí que me importa el mundo, no hace más que criticar Espacio Sonar Carolina Ricardo Ceballos Pa' bailar y gozar Ahí Puerto Tejada Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Que se aguante el mundo, que se aguante, que se aguante, que se aguante, que se aguante Si a mí me sabe esa bueno, que le importa lo demás Que se aguante el mundo, que se aguante, que se aguante, que se aguante Vive tu vida, no critiquen más, me quieren, la quiero, ya no sufran más Espacio Sonar Que se aguante el mundo, que se aguante, 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 que se aguante CC por Antarctica Films Argentina